Para muchos, el ahorro y el descanso es más importante que el verano. Y ahora hacemos nuestra primera pausa comercial y de regreso les contaremos los preparativos para la corvina más larga del mundo que se prepara en Concon esta noche. Ya regresamos. Este verano no te pierdas, Dinosaurios, Animatronics a escala real. Ven a vivir la increíble experiencia de ver a los animales que dominaron la tierra hace millones de años y a aprender en familia. Desde este 18 de enero al 27 de febrero, Estero Marga Marga, Sector Calle Quinta, Piña del Mar. Entradas en venta, Sistema Ticketmaster, Cinecoids, Falabella y boleterías del recinto. Éxito en el mundo entero. Esta es la impactante imagen que dejó. Estás aquí, pero al mismo tiempo estás allá. Hazle un clic, las noticias de tu región, donde estés. Porque ahora puedes estar conectado con todo Chile online las 24 horas del día. BNregiones.cl, te acercan. Porque no te puedes perder ni un detalle. ¡Está atento a tu motoceli! Ni una jugada. La generación de Rodríguez. Y también ya sale y está en la cancha. Ni una polémica. ¿Las pasos están y vienen? Y todos los goles de Chile están en TVN. Gran corrida goleadora de Villa. Sábado y domingo, 24 horas y goles. Y luego, más goles. Comentarios, entrevistas y por supuesto, goles. Solo por TVN. Y bien, como les señalábamos, todos se preparan esta noche para disfrutar de la corvina más larga del mundo en la comuna de Concon y de paso cumplir con el récord Guinness. A toda velocidad se trabajan los últimos preparativos para cocinar la corvina más larga del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!